Continuamos en Mañanas de Radio, ya estoy con mi querido invitado, ¿sí? del día de hoy. La verdad que es un placer tenerlo porque, como dije, lo conozco desde pequeña, ¿sí? Siempre fui una amante de los carnavales, entonces iba y miraba todo, siempre prestaba mucha atención, pero además lo conozco. Estábamos hablando y nos olvidamos, ya que teníamos que hacer el programa y vamos a seguir hablando acá con Pita. Me estaba acordando de cuando era pequeña y me iba a la sodería de él, no solamente a buscar soda, sino que él vendía unos jugos que creo que ya no se fabrican más, que es el jugo Exquisitrus, ¿sí? Ahí todavía me dice Vosky, bueno, pero antes esto fue una novedad porque venía en saché. El jugo era un sachecito así concentrado, de frutilla, ¿sí? Bueno, y yo quería ese jugo. Entonces mi papá me llevaba hasta lo de Pita, que bueno, Pita, como dije, músico, peluquero, comerciante, sodero, su especialización, sodero, bueno, entre otras cosas más, Pita, peluquero también, sí, así que bueno. Pero la cara visible de la comparsa Carisma Zamba, show, 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 como la presentaba, ¿no? El animador, ¿cómo estás, Pita? Buen día. Buen día, muy bien. Primero te voy a decir que no era comparsa. Era agrupación musical, exactamente. Con, llegamos a alcanzar 60 músicos, ¿no? Sí, increíble. Sí, pero todo, nosotros bueno, nos organizamos, era todo con trompeta, teclado, usted puede dar los nombres, estaba Rieta, estaba Albul, estaba Scorpio, que él participaba también, era una sociedad, Mizuki Ginokio, ¿no? Sí, Mizuki, un beso, Mizuki. Entonces, y era una comisión grande, ¿viste? Cómo se formó la agrupación musical, a pulso y a sudor, a no joderle a nadie, y yo le agradezco mucho a Chiqui Falcone, porque él también está en la comisión, mientras Chiqui Falcone, de cada uno que teníamos nuestro granito de arena, él fabricó los redoblantes, 24 redoblantes se fabricó, y no te quiero mentir si era 30, solo se llama los tambores, cuando nosotros, porque yo tocaba en la Goyaporá, ahí no es que me inicié, yo tocaba primero con los payasos, mi amor. Sí, yo no estaba todavía picando, no, no, ni insistía, todavía no pasaba. Después, toqué también con Tropical, toqué también con Porambás, Porambás cuando se hizo en la costanera salió mira era del banco provincia y no contrataron a nosotros pero solamente el trompeta tocamos dos noches tocamos y bueno y así comenzó este carima ya traído de abajo y nada que hacíamos nosotros nosotros hacíamos rifa no iban permiso como la costanera cuando había y después no te voy a contar la verdad no echaron de ahí porque no echaron y vos me decís no por sinvergüenza ni nada no echaron porque yo llevaba mi grupo a tocar ahí no quieran los oficiales eran 9 11 todo se llama el grupo se llamaba carima porque después cuando una desgracia en la familia de que y ahí hicimos el grupo que tocamos por todos lados que se llamaba este no importa un día le hicimos una sorpresa mi papá sí 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 no sé cómo metimos todo ese grupo más la las chicas del valet se hicieron de comparsera todas con mis trajes y nos metimos todo en casa y no fue muy gracioso porque nos fuimos todo en un en tu jeep creo nos fuimos en el jeep y estábamos todo escondido antes de vos vengas yo estaba contando que era un despliegue increíble ver yo le digo comparsa bueno sí 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 pero vos sabés que yo recuerdo cuando era agrupación musical la característica de carisma aparte de su alegría que algunas pacistas que por ahí tengo como así ahora te voy a preguntar a ver si vos me ayudas había una chica que se llamaba azucena pero no sé si se bailaba en carisma o en tropical la quiero localizar a esa azucena que era increíble una morocha que siempre abría en la comparsa pero no me acuerdo si estaba en carisma o en tropical me acuerdo que se llamaba azucena tenía unos ojos una morocha preciosa ahora vamos a ver si te estás pensando no no eso era la hija de la nieta no la sobrina de los datos se llamaba azucena su cena y la maestra y en tropical estaba la como esta chica y después le teníamos la como de la niña como que llamarse a comparsa sin garela sin garela que era la vuelta de mi casa que vive que es la tamaño las tres era increíble pero yo recuerdo a una chica azucena pero yo recuerdo que bailó no me acuerdo si era en carisma o en tropical pero la tengo la tengo presente en la calle colón los últimos años y después la madriaga una morocha preciosa con unos bojasos increíbles yo era muy chica y siempre la miraba y me encantaba verla porque la verdad que era era una mujer hermosa pita lo estaba contando que lo que siempre me llamó la atención y resalto y nunca más he visto en ninguna agrupación y ninguna comparsa nuestra ciudad era venía carisma bueno con toda su alegría con su alegría con su animador que también un personaje si se me estaba contando walker podemos localizar porque la verdad que él hablaba y él interactuaba muchísimo con con el público te acordás presentaba una manera muy especial de presentar la comparsa y era pura alegría interactuaba con la gente y luego todos esperaban esas colas de samba de carisma pero con todos los instrumentos de viento que eran tantos como los de la escuela mi realmente eso me quedó marcado y siempre digo hay algún día si llego si llego a tener una comparsa quiero esto porque realmente es increíble y está si te puedo mirar a nosotros la comisión porque había de singarela por decir como comparsa no pasaba siempre porque el lujo que tenían hay que decir lo que era el tropical cuando le tenían los locales cuando están estos otros señores el señor de los valdez también está linda pero cuando tenía locación y te tocaba contra él con huella por a singarela y también en la otra cuando no pedían por favor te juro que no pedían por favor que entremos último nosotros en la madriaga se iba el presidente no me acuerdo quién era con 34 chicas que quería hablar con nosotros y a ver uno menos me encontraba a mí cuando andábamos como parando para todos y me dice mirá le decía no dejaba dicho en un papel que por favor que ellos venían y que le esperen y no decía por favor de entre más tarde queremos que entre un último usted no por nada porque después se dio viste del yo no sé que está bien que la comparsa nosotros teníamos sonido porque teníamos sonido todo era al aire teníamos ya te digo se trabaja con cuatro o cinco trompetas dos trombones teclados este bajo batería que está claro con la banda en vivo tocando así y atrás 60 si está en eso no pedía por favor que entre el último en la madriaga y en la colombia acuerdo también dos veces nos dijeron que entre el último y te hago una pregunta pita cómo nace esto del amor por la música cuando era pequeño cuando empieza a tocar este tipo de instrumento donde aprende o si aprendió solo no yo empecé solo y yo le tengo que agradecer mucho que yo comencé con un víctor ojeda a tocar y sin una batucada parte de la comparsa tenía un beso que son unos genios unos genios de la música que siempre están y después daniel gonzález yo de la pura verdad acá hay trompetitas buenísimas todos son el bula rieta lo que yo le conocí pero pero yo como daniel gonzález no le cambio por nada que tocó hasta lo último con la batucada hasta el 2017 ese muchacho una barbaridad nosotros conocimos concepción del uruguay rosario buenos aires no alcanzamos la provincia de santafés tengo que anoche ayer te va a mostrar cuando tengo cuando ya que no llevan en los cumpleaños bellavista corriente por todos lados conocimos gracias a dios la batucada que no es carisma que nosotros iniciamos ahora no están tocando no 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 deje y no extrañar si extraño pero tengo todos los instrumentos tengo me llegaron viste para volver ya que página tengo tiempo y vos para una tener que como te puedo decir tener chicos buenos todos son buenos pero cuando volvés y vamos allá siempre te vienen cuatro cinco seis somos nueve si para reunir para la fiesta tanto siempre bueno hay gente que dice marcelo salazar dice que grande pita mi ídolo saludos un grande marcelo salazar él tiene una foto donde estamos en la banda de música y alejandro merlos de españa dice no la sobrina de juan y la mirta batiató ahí está aportando el alejandro merlos de españa no está escribiendo y también dice la calme por trompetista de la zona de daniel gonzález y bárbaro pique cómo fue tu infancia sos de acá de nuestra ciudad de la zona rural no yo me crié acá en goya de chiquito pero a mí me gustaba el acordeón yo tenía un acordeón y bueno por esas cosas y siempre te gustaron los carnavales sí sí qué recuerdo serés de los carnavales de antes nada que ver te digo con respeto y con respeto a la otra comparsa al ser muy lindo de todo pero nosotros que hacíamos que te explico y tu papá que estuvo invitado a unas cuantas reuniones nosotros hacíamos terminar y veíamos que lo con misur y víctor lojera y lo que eran las condiciones hay que pagar este y lo que sobraba no íbamos directamente ya comprar para que no haya problemas y una parte dejamos para hacer la sala nosotros terminamos y hacíamos lanzado a los chicos en el tengo otro se me dio porque yo quería traer eso y ahí está gordita yo te digo de locutor le llevamos pero le pagábamos hasta que no cuidaba los instrumentos nosotros pagamos no que venga de porque entonces no está seguro lo que vos lo que vos querés para tu grupo agrupación o comparsa si vos no pagar bien ya te digo nosotros le pagamos el que no cuidaba los instrumentos eran dos nos cuidaban eso venían después tenían un señor viste y después teníamos los otros yo me acuerdo que nosotros cuando hacíamos la sala y no que juntar 6 o 7 chicas no íbamos y pedíamos lo que querían colaborar te lo juro hasta ventiladores que nos regalamos para la ciudad si le dan así con una bolsita y así se juntaban y hacíamos los días domingo y eso le damos un número sorteo pero mira ahí entra ponerle que vos tenés tu hija que bailarina entra la bailarina tu hija tu papá nunca dejamos que vaya sola por el respeto yo no entiendo papá papá estaba siempre con vos cuando yo era chica estaba en cincarín nunca me hicieron bailar es imperdonable esto yo moría por bailar la comparsa cuando era chiquita todos los años me perdí bailar los 14 me fui sola y me inscribí en por ambas y bailé pero no me dejaban no sé por qué no me hacían bailar cuando era chica me llevaban no sé que lo recuerdo bueno eso te contaba que que tengo los recuerdos pequeños recuerdos de la calle colón que era muy pequeña y más tengo los recuerdos alzados acá en los hombros de papá y me tienen calzador acá papá le rompo la columna pero es como tengo su recuerdo de las mascaritas de los payas creo que todavía estaba ahí en la colón de todo lo que es el riego aquí de lo que era lanza perfume que se compraba no había nieve sino que se vendía un pitufo o un rey momo y se cargaba agua y todos iban con su lanza perfume que se llamaba y se jugaba mucho a eso en la calle colón tengo tengo esos recuerdos y como te digo de carisma con todo su agrupación musical que la verdad que no he vuelto a ver algo así en toda mi vida y la verdad que me encantaría que pueda volver a los carnavales a los carnavales eso si ahora me invito de como el gringo pérez el gringo pérez él está haciendo una combate mira vos mira vos ya me mostró los instrumentos yo le dije que le llevo a buscar la gente y yo no puedo andar más en eso no me vaya a tocar una noche o una noche que se yo y un montón de cosas allí estaremos para verte pero yo ya te digo ya gregorio coni dice mi peluquero pita un saludo hoy tenemos un músico ya que te puedo acompañar un gran músico y cantante el gringo y coni y qué es lo que más extrañas de la comparsa además de toda esa relación humana que creaba con la gente ese compartir esas cenas y esto que contar que uno lo hacía desinteresadamente y lo hacía por la comparsa y por el carnaval pero es que es lo que más extrañas de una cosa nunca me primas las cosas a mirar porque me dolía cuando yo era cosa fía y va solamente con tu comparsa no de que terminó todo lo mismo no me fui más ninguna porque me duele pero yo te digo que toda la comparsa la chica son preciosos pero cosas no tienen que no yo no te digo que la entrada sea gratis me ha puesto un grato pero si tenés que hacer una comparsa la gente no te ayuda a nosotros no ayudaron el pueblo de boya no ayudaron a nosotros nosotros hacíamos cualquiera y preparamos y no no importa por ahí veníamos medio tabla viste pero siempre se hacía y en un para tocar cual era tu favorita en el repertorio de los años fines de los 80 por ejemplo con daniel gonzález nos juntamos me decía pita tocamos macho quiero y después cuando nos íbamos a todos lados qué increíble cuánto cuánto recuerdos y qué divertido y siempre los veía muy impecables todos iguales y todos iguales lo que pasa que vos a tu grupo ojo que no es fácil tenés que educarla tú porque tenés gente y gente cuando te va lo primero que quiere decir me conviene no acá toma allá a vos se te paga allá afuera tenés que tomar lo que vos quieras acá adentro así éramos nosotros la otra vez estuvo acá uno de los integrantes de la banda la cubana y cuando vi justamente toda la agrupación y la banda musical que ellos tienen atrás de la orquesta le dije que me hacía me hizo acordar por un momento de bajar los ojeras también allí y le dije que me hizo acordar mucho a cuando ustedes tenían el grupo no porque tiene muchos instrumentos de ventas por ahí no es algo común por eso que yo le recato a daniel gonzález al hijo y a otros chicos nosotros no necesitábamos micrófonos nosotros tocamos de pulmón al otro día no había estado si nunca lo viste cuando nos llamo en los cumpleaños 40 minutos y tener que tocar y viste nosotros nunca ocupamos micrófonos al aire todo al aire con todo lo que estábamos ahora bueno se cambió el asunto pero nosotros era así qué lindo qué lindo pita pita bueno seguís trabajando de peluquero ahora dejamos de a la soda si no se me son muy creyentes también sí sí cuál es tu santo favorito san roque de la peste san roque de la peste por supuesto que sí la fe la fe a uno lo que quiere no es lo que aún no le hace bien así dejó uno y eso es muy respetable y lo que más me gusta de los chicos y no poder a la gente puedo decir una cosita y bueno algunos se van y me dicen y también a meses de esta foto no me puede tirar las cartas pero no sé ni jugar nueve porque le voy a macanear a la gente no hay que macanear yo no hay una cancilla y vos te invito para el 16 de agosto cuando se abre esa cancilla y tres mil cuatro mil pesos monedas en que ahora se ponen pavadas también algunos y con eso yo le hago el chocolate porque atrás de mi salón tengo otro salón y le hago el chocolate a la criatura y lo que sobra le damos tenemos todos ya tenemos gente que nos ayuda te traen algo, las carras, algo y se llevan su chocolate ese es el día de tu santo? de mi santo que lindo jamás me van a apuntar con el dedo por lo menos yo no sé que aquel es un sinvergonza un cara dura yo para eso no, yo cuando se van con pavadas a mi casa él me dice alguna cosa que no te voy a contar si nada no, a mi no me venga con pavadas porque yo no, perdoname algunos enojan y se van y ese santo grandote donde no es como llega a ese me trae una sobrina mía pero el que está arriba tiene más de 300 años que de mi papá y él me dejó él cuando tenía 86 años me agarró al catejo y mi mano me apretó fuerte y me dio una cosa cualquiera que yo le diga mira no es nada malo me dio viste desde hoy vas a empezar a hacer lo que yo cura y no joda a la gente, no vaya a joder a la gente y bueno y me tocó y me dio y bueno la primera que vino era una vecina al lado que ve y esta era una chica grande viene y le dice a mi papá estaba sentable quiero que le cure la muela porque no da de la muela no, yo ya no juro más, debe curar piste y me miraba y yo no aguantaba la risa y ella me decía que este rey no tenés que reír pero no sé que no es bueno y hice lo que hoy me hizo al otro día viene con la muela la chica y bueno y ahí empecé qué bárbaro no, esto de sí, la creencia sí, no, no, ya nos fuimos por la rama pero bueno, esto es así yo soy así y me encanta y yo siempre respeto mucho respeto mucho uno puede elegir creer o no creer no es cierto pero es respetable yo hasta me pongo contento cuando no le va a nadie porque quiere decir que está bien el asunto qué pensadra que te pita y tengo gente profesional que se van a encargar no es cualquiera pero no van por pavar yo cuando se van con pavar ya les digo mira, yo no sé nada eso a mí no me venga con pavar directamente porque eso no sirve nada en la vida da vuelta a eso y con eso ya te digo todo ojo a que no me quieras de tampoco uy, mirá que pita de santo no, 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 no sí, te compré de pita quedate tranquila además toda nuestra querida ciudad de Goya te conoce te aprecia un montón y por eso queríamos tenerte acá para brindarte este pequeño homenaje y decirte que siempre te recordamos por todo lo que aportaste a los carnavales de nuestra ciudad a tu querida carisma Samba Show sí, ojalá ojalá que nos dé la vida la otra oportunidad de verte de verte en las calles en otra comparsa y ojalá que sí ojalá que sí yo tengo muchas cosas pendientes para hacer todavía en esta vida una es porque siempre me yo como siempre digo yo soy por ambacera pero yo quería bailar todas las compas vos sabés que yo no tengo problema y siempre rescataba lo más lindo de cada una y si había cosas que me gustaba de carisma Samba Show era su animador la alegría que transmitía carisma a la hora de bailar y ni que hablar yo a Escuela de Samba con su orquesta delante encabezada por vos que era genial así que Pita yo te súper agradezco porque sé que no te gusta venir a los medios pero la verdad que es un placer te aprecio un montón te puedo decir dos cositas saludos a la don mi hija también que baila en la comparsa un beso si lo vas a decir vos vete después me dijeron un beso y para Bernadita también tu nieta gracias por todo gracias por el chico lo que están y yo no sé lo andan en esto no, ya lo sé lo sé por eso valoro mucho que hayas venido y que agradezco el corazón y hay que tener fe con lo que está pasando el día de adelante así es Pita y bueno vos rezas por nosotros también no, vale que sí gracias Pita todo mi cariño para vos para las palabras me encontremos algún día bailando en la comparsa y para todas las comparsa que sigan adelante obvio, obvio que sí obvio que sí ah, no, chau mira, si llego hasta acá una agrupación musical se va a llamar Burbuja Musical ¡achá! ¿viste? no quiere volver pero ya tiene el nombre no, te digo que si puede no te estoy diciendo dale, dale Pita te ha apoyado y el primer toque va a ser tu cumpleaños no importa donde quiera la calle ay, por favor se vienen mis 38 mira Pita acá te escribe Emilio Alfonso y saca su nietita Elenita le está mirando a su abuelo Pita, saludo un beso gigante para Elenita no sabía cómo se llamaba Elenita por eso la nombré a ver ni nada más así que un beso gigante para Elenita gracias Pita todo mi amor para vos chau, chau